¿Qué onda Gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Dishonored y en donde nos quedamos. Me di cuenta que las ratitas hacen lo más genial y cool. Gracias por decirme que compré las ratitas. There are many pathways to your missions, front streets, alleys, windows, rad tunnels, rooftops and waterways. Ok, me estoy diciendo que hay muchas formas de poder llegar a mi objetivo, que son las calles, las calles chiquitas que están, los alleys, no sé cómo decirlo en español, perdón, se me fue, estoy tonta. Las ventanas, los túneles para las ratas, los techos y el drenaje. Entonces, sí. ¿Cómo le voy a hacer? No sé. Tengo, como que me gustaría irme por aquí, pero tengo la leve sospecha de que me van a tratar de matar las ratas. Porque conmigo así siempre es. Entonces, son ratas contra ratas. Mejor voy a usar... ¿Crossbow? No. Pues granada, pero que se me hace como a morir. Por favor, que no me salgan ratas. Por favor, que no me salgan ratas. Por favor, que no me salgan ratas. ¡Mira, dinero! Por favor, que no me salgan ratas. Por favor, que no me salgan ratas. ¿A quién se le cayó todo esto, señores? ¿Hola? ¡Ay, ingeniero! Esto es justo lo que he necesitado. No hay nadie que me esté observando. ¿No? ¿Puedo saltar? Ok, mi juego se está salvando. Ok, muy bien. Sigilosa como ninja. ¿Hola? ¿Alguien que me quiere matar? ¿Alguien que me quiere matar? ¿Siempre? Cierra eso. Tranquila, tranquila. To the canals. O sea, que ahí tienen las ratas, ¿o qué pecs? ¿Qué hay por aquí? Ok, hay un guardia. Ahí, ahí hay un guardia. Muy bien. Pero los canals, ¿qué? ¿Qué son los canals? A ver, voy a abrir los canals. No sé qué son los canals. O sea, se supone que los canals, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, las jaulas para los perros se le llaman cano. ¿Por qué? ¿Ah? A la fregada, con permiso, con permiso. ¿Vieron a ese perro? ¿Vieron a ese perro? Sí, son jaulas de perros. A ver, ¿qué hago? ¿Trato de matar al perro? Ya sé, ya sé, ya sé. Vamos a salvarlo, vamos a salvarlo. Antes de ir. Y si no nos gusta, regresamos, ¿ok? ¿Cuál es el quick save? Se me hace que este es un quick save, ¿no? ¿Cuál es el quick save? No me acuerdo cuál es el quick save. No me acuerdo cuál es el quick save, maldita sea. Bueno, save game. Tú nomás ponle save game. Muy bien. Y si no nos gusta, lo volvemos a abrir, ¿vale? Vale. ¿Gotsukeno? Vamos a ver si tenemos que matar al perro o kipex. ¡Hala! Son un chorre de perritos. ¿Dónde están las ratitas? ¡Poder de las ratas! ¡Poder de las ratas! ¡Poder de las ratas! Ratas hagan su poder. Estoy tan calladita porque... Estoy nerviosa. ¡Están matando a mis ratas! ¡Poder de las ratas! ¡Poder de las ratas! Ok. Ellos lo pidieron. Ellos lo pidieron. Vamos a hacer esto... ...de la manera más chida. ¡Ey! ¿Por qué no se quemó, maldita sea? Ah, no sé. Se está quemando. Se está quemando. ¡Oh, oh! ¡Perrito malo! ¡Perrito malo! ¡Perrito malo! ¡Aquí te quedas, perrito malo! ¡Hola, perrito! ¡Bye! ¡Wey! ¡Los perros! ¡Qué asco! ¡Tengo a la leve sospecha! ¡Oh, fuck! ¡Oh, my God! ¡Maten los ratas! ¡Oh, oh! ¡Ay, me disculparás! ¡Lo siento! No sé... ...por qué mato a todos con ratas. ¡Sí! 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 ¡Sí, velo al lado! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Boltz! ¡Genial! ¡Uh! ¡Casi me pierdo esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Dije gracias! ¿Corazón? ¡No, no es el corazón ahora! ¿Cuál es? ¿Corazón? ¿No hay runas por aquí? Al parecer no hay runas. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos a poner granadas. ¡I threw a grenade! ¡Ahí, ratitas! ¡Ahí, ratitas! Es un main hall. ¡Tan, tan, tan! A ver, espera. Déjame salvarlo aquí. Lo vamos a salvar aquí. Save game. Ahí está. Muy bien. Gracias. Ok. Vamos a ver cómo le damos. Vamos a la oficina entonces. Al main hall. O no sé cómo se llame. Del High Overseer. ¡Woo! ¿Qué es esto? ¿Ya vieron ahí que tiene como que un ojillo verde? ¿Ya vieron ahí que tiene como que un ojo ahí? Equip the heart. ¿Pero no me van a matar? Siento que estoy en un lugar donde no debo estar. Pero si lo rompo. ¡Ew! ¡Ay, brasieres! ¡Ew! ¿Qué se está haciendo? ¡Cochino! ¡Cochinote! I'm not sure how my procedure been, but from now on, if anyone else tries to blackmail you, send her back to me at the Golden Cat. Instead of, can I put some plan on your own, I have to replace three girls, and you can imagine the business of mine. ¡Ándale prudencia! ¡Sigue le dando a mujeres! ¡Sigue le dando a mujeres a un tonto hombre que no sabe qué hacer con su vida! Pues pégale. Gracias. ¡Ey! ¡Ya puedo agarrar una de las cosas con una pistola! ¡Genial! ¡Uuu! Ok, entonces ya puedo agarrar una de las poderes. ¿Cuál, ahora, cuál poder sí que quiero? ¿Este? ¿O este? Es que poder detener el tiempo por un ratito estaría genial. Detener el tiempo, definitivo. Sí, quiero detener el tiempo. ¡Prega el L2 para apagar el mundo alrededor de ti por un tiempo limitado o hasta que te presa el L2 de nuevo! ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Quiero el nivel 2 de este poder! ¡Prega el L2 para apagar el mundo! ¡Me agrada! ¿Dónde está ese poder? Te voy a poner por aquí. ¡Lindura! ¡Lindura! ¿No hay más cosas que puedo agarrar? Creo que no. Que se cae esa cosa. ¡Ja, ja, ja, ja! Bien rica yo. ¿Esto qué hace? O sea, se graba él solo diciendo malditos ellos que dejaron a Corvo a escapar. Es como un diario personalizado, pero aparte también tienes un diario escrito. ¿Qué onda contigo, Campbell? Tienes serios problemas. Eres una niña. Aunque, digo, no estoy diciendo que las niñas que escriban diarios tengan problemas. Nada más estoy diciendo que él es un hombre raro adulto que habla doblemente consigo mismo en papel y en audición. Ni puse atención a lo que dijo. Gracias. Bueno, Grimmies, lo tengo que pausar por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver este episodio. Si lo disfrutaron, no se les sirvió de darle un like y un favoritos. Y denle clic en la anotación a la derecha para que vean el siguiente episodio. Los quiero mucho. Bye, bye. Gracias por ver el video.